Días de Fortuna, Noche de Muertos, 29, 30 y 31 de octubre en Tomelloso, la Orden de Ayala. No te pierdas el 29 de octubre el Ritual del Gordo 2021 y el Talismán de la Fortuna 2022. El 30 de octubre disfrutaremos una queimada gallega y un ritual más talismán de prosperidad, además un altar ofrenda, Noche de los Muertos. Y el 31 de octubre, Consulta de Tarot gratuita con tu consumición. Para todos los que vengan disfrazados y con ganas de pasarlo muy bien, una copa de champán. No te lo pierdas. Días de Fortuna, Noche de Muertos, la Orden de Ayala.